Hola a todos los entusiastas de las criptomonedas. Hoy les traigo el top 5 de las criptomonedas para este 2024. Empezaremos con el número 5. Ethereum. Con su tecnología innovadora y su crecimiento constante, Ethereum se mantiene como una de las principales criptomonedas en el mercado. En el cuarto lugar, encontramos a Ripple con su enfoque en las transacciones rápidas y económicas. Ripple continúa siendo una opción popular entre los inversores y usuarios. En el tercer lugar, no podemos dejar de mencionar a Cardano. Con su enfoque en la sostenibilidad y la escalabilidad, Cardano ha ganado terreno en el mundo de las criptomonedas y promete seguir creciendo en el futuro. Tonecoin se coloca en el segundo lugar con su enfoque en la privacidad y la seguridad de las transacciones. Tonecoin ha captado la atención de muchos inversores y se proyecta como una criptomoneda prometedora para los próximos años. Y finalmente, en el primer lugar de nuestro top 5, encontramos a Pi Network con su innovador enfoque en la minería de criptomonedas. A través de dispositivos móviles, Pi Network ha generado un gran interés y se perfila como una de las criptomonedas más emocionantes para este 2024. Estas son las principales criptomonedas que debes tener en cuenta para tus inversiones en este 2024. No dudes en investigar más sobre cada una de ellas y Tomater decisiones informadas. El mundo de las criptomonedas está en constante evolución. Así que mantente informado y preparado para aprovechar las oportunidades que se presenten.